...legisladores realizados a lo largo de este importante debate. Como lo dije en mi primera intervención, Presidente, mi compromiso es precisamente escucharles y acoger todo aquello que permita mejorar aún más lo que la Comisión ha logrado resolver. Porque repito este concepto que lo dejé muy claro al iniciar este debate, y es que esto que estamos debatiendo hoy, este informe para segundo debate, es una nueva ley, construida por la Asamblea, en beneficio de las familias ecuatorianas, y que definitivamente es urgente. Por lo tanto, con todo el respeto, señor Presidente, sí quiero pedirle que me permita una hora para procesar los diferentes aportes que los señores legisladores han hecho, para que el equipo técnico pueda consolidarlos y presentar un texto final que podamos someter a votación. Con ese debido respeto a todos los legisladores, garantizar una vez más el compromiso de esta Presidencia de la Comisión de incorporar todo aquello que permita precisamente darle resultados al país hoy que estamos atravesando una situación tan dura. Bien, hemos escuchado al asambleísta ponente de este informe y presidente de la Comisión del Régimen Económico, Daniel Mendoza. También pedirá al secretario que programe la sesión siguiente para las 5 horas con 30 de la tarde, por favor. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente.